¡Buenos días seguidores! Otra vez Ya voy a llevar el televisor a su dueña Tengo el cubrebocas aquí Recién limpié todo Recién, recién mi esposito terminó de restaurarla Bueno, no restaurarla, de lijarla Completamente Porque yo ayer comencé, pero no la terminé Es muy cansador este trabajo Tenemos que conseguir los tornillitos para esto Y le vamos a enganchar y van a ver qué bonita va a quedar No sé cómo va a salir hoy la grabación con esta cámara Pero vamos a hacer lo que más se puede Ya las sillas se fueron Ya no está Falta la repisa Falta esto también Tengo que descale el polvo porque mi esposito estuvo lijando y quedó todo hecho Un escaracho aquí Pero va a seguir restaurando Tenemos muchas cosas que restaurar Tenemos estos sillones que van a ser un juego de living Tenemos estos acolchados que van a ir en el juego de living Tenemos otro banco de aquel lado que va a ir para el juego de living Tenemos este elefante que seguimos restaurándolo ¡Gracias! 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 Vamos a ver si hoy buscamos el color perfecto para el elefante Porque no hemos encontrado el color Y si está mal no se puede vender Así que bueno Estoy esperando a mi esposito para que él le lleve el televisor a la señora Porque ¿Este cómo es? Recién limpié ahí la cocina Cubrebocas Vamos a ver cuánto se demora Le voy a bajar todo Para que ya no tenga que demorar mucho Ah y también tengo las plantitas Ah esta plantita se va No sé a qué hora estará el señor para llevársela Pero se la vamos a llevar Estas rudas Tengo que llamar al señor ahora Cinco minutos más tarde Pero esta se ve con un lindo color seguidores A mí me gusta esta Aquí llevamos la plantita Y la televisión Un día nublado y fresco ya Pero andamos de manga corta Porque parece que hay como humedad Alejandro No se tiene humedad vos Sí Sí Es humedad ¿Qué les parece? Qué raro que mi esposito no anda con música Es raro Los edificios Ya les he mostrado un poco aquí Cómo es Esta cámara es un poquito más pesada que la otra La otra es más livianita Pero no encontré el cargador Así que es Tenía que salir de apuro A traerle la televisión a la señora Aquí llegamos a la casita Donde tenemos Que probar la televisión antes de venderla Y bueno Mi esposito fue porque yo me quedé cuidando el carro Creo que hoy nos vamos a ir al estado de Nueva York Mi esposito quiere ir a recorrer Pero está como nublado queriendo llover Estaba lloviznando Así que no sé Quiero pasar Todavía tenemos que llevar la planta al señor La plata está esperando su próximo dueño Y bueno Aquí esperando A que salga mi esposito Que estamos un poco apurados La bandera de los Estados Unidos Hermosa Pues No queda de otra que esperar Ya fertilicé bien la planta Así que Esa planta va a venir con fuerza Y energía Estamos todavía Haciendo compras Vamos con el carro lleno Hemos ido a lavar el carro Y todavía estamos aquí Queriendo salir a A un lugar donde quiere ir mi esposito Ahora Son 3 y 3 Y todavía seguimos Todavía aquí En New Jersey Vamos a ver si podemos salir Y los productos básicos todavía siguen igual Siguen subiendo Mientras gasolina bajó un poco Pero igual los productos están iguales No han bajado para nada El queso crema El queso crema Que yo lo compraba A 89 centavos Lo veo a unos 59 Ahora Alejandro Y está estancado Y está igual que Que el ShopRoy Que antes lo tenía caro Y ahora está al mismo precio Aquí está 3.29 la gasolina Es un horror Esta inflación Nos va a terminar matando Miren seguidores Nos vamos a Fort Kixi Allá en el estado de Nueva York Pero miren Ya comenzó a llover No sé si seguirá lloviendo Para mostrarles algunas Algunas imágenes De cómo es el lugar donde vamos Pero bueno Tenemos de viaje Una hora Con 33 minutos Así que mi esposito aquí Pronto para Irse de De Garufa por ahí Pero está lloviendo No se ve bien en la cámara Pero está lloviendo Vamos en ruta Así que No le vamos a mostrar esto Ojalá pare de llover Para poder grabar algo Porque si no No se va a ver nada Con la lluvia Bueno Hicimos un par de compras Pero como andamos Un poco apurados Este No pude grabar Ahí fuimos a Lali Y fuimos a otro super Y compramos arroz Milagrosamente Encontramos el arroz De 20 libras A 8.99 Milagro ahora Porque todo está caro Diablo señorita Ojalá pueda filmarles algo Mi esposito ahí Dirigiéndome A ver si yo filmo Ahí pasa un tren Aquí estamos pasando Por un pueblo Pero todavía nos falta Mucho para llegar Para que vean No sabemos Donde estábamos todavía Gira a la derecha Gira a la derecha Con dirección a Seven Lakes Drive Ya pasamos Ya pasamos al pueblo Montaña del oso Continúa con Seven Lakes Drive Durante 7 millas Vamos a mostrarles Cómo está por aquí Un río Un riachuelo Estas casitas Estas casitas de aquí afuerita Están mucho mejor Que las de Jersey No sé si allá No sé si allá Viven mucho más tranquilo Con su banderita Aquí se ve La diferencia De 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 Como es De la cámara Como pesa Yo encontré el cargador Si no lo hubiera traído Pero Esa Podés cargar Con puerto USB Podés cargar Miren Las casitas A ellos les gusta Que yo les muestre Las cosas Ahí afuera Sí, ahí está Estamos en el parque Ya estamos en el parque Del oso No, la montaña del oso Pero La montaña del oso Es parte Del parque Oh Entonces estamos cerca Se permite Cazar donde aquí Para acampar Sí, aquí Ahí se puede acampar Con las casas Bueno, aquí pasamos Por un ¿Cómo se llama? No sabía Sí, pero ni veo Ahí Bueno, es un Río Grande De agua dulce Bueno, Laco Ya lo pasamos Quería mostrarles Nomás Aquí supongo Que vendrán a pescar También A los que les gusta Porque a mi esposito No le gusta pescar Aquí puedo venir A cacer un bagre Alejandro El esplendor Aquí sí deben haber osos Alejandro Y muchos Son Hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo viven aquí? ¿Qué? Sí, veo como... Es poner... Y bueno... Los fines de semana... No va a trabajar... No va a trabajar... Pero mira... Me parece raro... No va a trabajar... 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 No va a trabajar...